So, so, so ¿Quién fue quien dice que no tengo jeitud? ¿Quién fue quien dice que solo tengo jeitud? ¿Quién fue quien dice que tener un objeto es mejor que ser un buen sujeto? ¿Quién fue quien dice que si mejora destraga? ¿Quién fue quien dice que si muda piora? ¿Quién fue quien dice que mujer no puede y que usted no puede mudar eso ahora? ¿Quién fue quien dice que eso es maloquice? ¿Quién fue quien dice? ¿Quién fue quien dice? ¿Quién fue quien dice? La noche. En cinco minutos daremos inicio al debate con los candidatos a la Prefeitura de São Paulo. Pedimos a todos que se acomodem en sus lugares y desliguem celulares, rádios o cualquier otro aparello eletrónico. ¿Estás preparada para el debate? 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 ¿Estás preparado para el debate? ¿Estás preparada para el debate? para analizar criticamente, para comparar las declaraciones con los factos. Entonces, en mi caso, es muy fácil saber cómo yo pienso, cómo yo ajo, si lo que digo combina con la manera como yo me conduzco, porque muchas veces el discurso de los candidatos es muy parecido. Hasta que las propuestas, vamos todos hacer más creches, vamos todos mejorar el transporte coletivo. Todo el mundo defiende la ética y la transparencia, pero ¿cómo es que usted tiene condiciones de analizar si ese discurso se sustenta? Entonces, usted tiene que tener un trabajo de procurar se informar. En nuestro caso, tenemos un sitio de campaña, www.soninha23.com.br, con muchas respuestas, con muchas opiniones, con muchas descripciones de lo que viene sucediendo en los últimos tiempos durante la campaña. Entonces, usted puede siempre mandar sus preguntas y a gente hace un esfuerzo con nuestra equipo, que es muy numerosa, pero para tirar todas las dudas de las personas. Y ahí, si usted se identifica con las propuestas, con la postura, si usted confía en mí, entonces exerza el su derecho de escolha. Você, ahí, delante de la urna, tiene que votar en quien usted preferir, quien es su candidato o candidato favorito. Entonces, agradecer más una vez la atención de todos y, como siempre, me colocar a disposición como vereadora, o como el papel también de, hasta de comentarista de la política, y, por supuesto, con la atención de voto. Muchas gracias. Que bueno que hubo más un debate. Yo no vi a hora. Algunos debates fueron cancelados, porque los candidatos más bien colocados en las pesquisas de intención de voto no quisieron ir. Y, con eso, otras emisiones resolveran no hacer debate con los demás candidatos. Pero que bueno que desde el principio estaba garantida la realización de este debate aquí en la Band. Es muy legal esta oportunidad que existe de responder, de comentar a respuesta de otro candidato. Yo quería poder comentar más, en realidad. Yo fui haciendo mis anotaciones durante el debate sobre los puntos que quería contestar en la palabra de los demás, pero podemos hacer eso en los días siguientes. Certamente las equipes de jornalismo van analizar las palabras de cada uno y revelar lo que bate con la realidad y lo que fue un poco distorcido. ¡Suscríbete al canal!